Esto sigue un poco más. Un poco a la derecha. Ay, no puedo ir por medio. Ahora vienen los escalones. Sigue. Baja al final escalón. ¿Te lo parecía que ha pisado antes? Vete a la izquierda. Baja al escalón. Y este es el último escalón. Un poco más a la izquierda. Un poquito más. Vale, baja. ¿Aquí qué? Tira a la derecha. Más de 90 grados. Ahí, bien. Sigue recto, recto. Despacito, ¿no? Vale. Ahora toca el salto. Si quieres echarte un poquillo. Vale. Sigue recto, recto, recto. Ahora viene a la izquierda. Bueno, sigue, sigue. No tanto. Vale, sigue. Un poco más recto y ahora siga. Vale, ahí. Eh... Tienes el escalón, ten cuidado. Vale, el escalón lo tienes ahí. Baja. Otro escalón. No, no, no. Vete un poco a la derecha. Uuuuuy. No, 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 no. Uuuuy. Vete a la derecha. Pero dale. A ver. El resto a la derecha. No, no.